Vamos a leer en Éxodo, capítulo 3, versículo 12, donde Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Es evidente que si Dios confió a Moisés una misión, no le dejaría solo. Ante el riesgo que iba a correr y la fortaleza que iba a necesitar para cumplir con este cometido, con esta misión, sería ridículo que Dios enviara a un pobre hebreo para que se enfrentara con el más poderoso monarca de la tierra y le dejara solo en esta misión. No es concebible que la sabiduría de Dios mandara a un hombre débil como Moisés a desafiar a Faraón con todo el poderío de Egipto. Por eso dice el Señor, yo estaré contigo. Es decir, Moisés, no vas a estar solo. Y hoy queremos, a través de esta enseñanza, darte este mensaje. También contigo sucederá lo mismo. Si Dios te confía una misión, una palabra, un proyecto, una empresa, una familia, confía plenamente en su poder y busca únicamente su gloria y tendrás la seguridad de que Él estará contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Faraón? No puede detenerte cuando Dios está contigo porque eres el que te capacita y te envía. ¿No es esto suficiente? ¿Qué más puedes pedir? Si Él está contigo, ciertamente saldrás victorioso. Lo único que Dios te pide es que tengas fe y abraces esta promesa. Que no emprendas el camino con timidez, desánimo, con rencor o lleno de orgullo. No sé a qué faraón o faraones te estás enfrentando hoy. No sé si es un vicio, heridas del pasado, un desengaño, una incidenidad, un divorcio o tus hijos que se fueron de casa, deudas o la pérdida de un ser querido. No sé cuál es tu pelea. Pero una cosa sí sabemos. Si dejas todo en manos de Dios, Él nunca te dejará solo. Por eso podemos decir que somos más que vencedores. Que Dios te bendiga.